sí señores hoy aquí vamos a hacer desmadre aquí hoy vamos a hacer desmadre hoy aquí estamos ya en cómo hacer una minuta salvadoreña raspado en diferentes países organizada y aquí le voy a enseñar a hacer minutos o quién va a aprender juancito bueno bueno aquí tenemos hola amigos hoy vamos a aprender nos va a enseñar a hacer minuto como se llama los sabores amigos vamos a ver cómo nos enseñan bueno vamos a aprender a hacer las minutos estos son los famosos sabores que se le echan a las minutas ahorita tenemos un poquito porque ya nos íbamos para adentro pero espero su convención yo quiero una fresa tamarindo uva y piña tenemos también de menta de coco d con la champán coca-cola y todos muchos sabores bueno perdida de sin más para el hielo que voy a hacer esta para el hielo para que estos clavos se tienen que mezclar este hielo está con agua este hielo está con agua este hielo está miando pero para donde lo ponemos vamos a levantar esto vamos a levantar esto lo parto en dos o va haciendo más lo pones pero este hielo tiene mucha agua para que estos clavos se tienen que meter en el hielo esta máquina es un último modelo esta máquina se le pega aquí se le pega para que apreste el hielo para que lo apreste como tiene fuerza le tienes que poner la mano hacerle presión para abajo y girarla vamos a ver 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 miren aquí señor miren eso está lindo más aquí se le hace con fuerza miren si no tienes fuerza ya no vas a hacer minutos ni una vas a hacer te vas a morir de hambre si ahi ta ahi ta ahi ta vas manos vas van a pasarle aquí unos dos sales de cada hielo te salen 3-4 minutos dale mano porque ahí no te alcanza para van a la mano si siembre te pones la mano aquí si y porque para que le haga presión para abajo si yo no lo pongo sáquenlo del ladito eso y póngalo por allí como no tenemos guantes vas a usar una bolsa con la que vos sacaste el hielo porque la gente la mente es agarrar hielo lo echas allí aquí si ese es el medidor a llenarlo a llenarlo y ahora pegarle que sea permase juan ahí vaya ahora en el vasito vas a sacar un vaso de allá y ahora con la misma bolsa y si todavía sobre un pedacito aquí y le vas a echar el sabor y la minuta no lo vas a agarrar recto así, sino que siempre canteadito, canteadito pasame otro el último te lo he hecho yo este es tamarindo y este es uva me hago para arriba miren gente miren queridísimos amigos esta la mitad fuera y la mitad arriba arriba como que te tiembla la mano algo has hecho de tres sabores, de tres sabores que más jalea, no hay jalea una cucharita miren aquí está el rico minuta hecha ahora tenemos lo que es la jalea de tamarindo que es el complemento miren que rico cuando algo está bueno este en el olor así es que ya saben es una cuchara miren 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 que sepa que está rica mmm ese es el toque es el toque mmm mmm miren miren cuando uno está disfrutando algo rico le hace mmm mmm cuando usted pruebe algo rico y lo está disfrutando haga mmm miren 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 Está buena, está buena, está muy buena vida, uva, fresa, de uva, fresa y tamarindo. No, 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 muy fuerte, está. No, no, muy fuerte, está. Los sabores, los sabores, los sabores, ponés, los sabores. No, me querés enganchar, no, dale, que me la haga, dale, que me la haga. Me querés enganchar, eh. Me querés enganchar, me querés enganchar. Está tarta en la minuta. Bueno, amigos, ven aquí donde hay el club, a echarse una minutita. Todos los días estás aquí, todos los días, hasta domingo. ¿Qué me di? Uva. De uva. Todos los días. Y tamarindo. No, no más uva. No, sí. Eso, sí, tira. No, este, no, este, no, este de roma, nada. Es que no, este tiene, por ahí que tienes que darle cantierito, así. No se, miren, no se le cae, pero ni una gotita, miren. Y a mí. Tiene pulso. Y a mí, se me... hasta los dedos ya me llené la mano, tienes pulso Alex, no le tiembla la mano así, así me voy, así, así a pie me voy, no hombre, así, así no Alex, sin ese, sin eso, para que pruebe, poquitito, porque no me gusta va, 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 vámonos, miren que rico, dale, bueno, está rico vamos a ver por aquí bueno, aquí pues con nuestro amigo Alex Block y Juancito Block, los inseparables estamos aquí disfrutando una rica, una rica minuta salvadoreña y estas me la regalando, no te crees que la voy a pagar buenas tardes no, no, no pase, ahí está bien así que gente, recuerde darle like, compartir, suscribirse al canal de Juancito Block un comentario, un like es muy importante para nosotros aunque usted lo vea de menos, no tiene que ser así porque es de mucho valor para nosotros apoyemos el canal de Juancito Block y Alex Block nos vemos a la próxima amigos ya estamos aquí, ya estamos como que estamos comiendo paternas grandes paternas, miren lastimaba te gusta la paterna fíjate que esto, esto me gusta mucho lo que es la paterna ¿saben por qué? por el algodoncito que tiene acá y hay uno que son como cujillos o pepetos le llaman en los cafetales y entonces trae mucho gusano y hay de estos que se llenan de gusanos también si, ni sabían ustedes que cada semillita de esta es un arbolito si, no lleva ya la hoja pues si, miren la hoja, aquí está la hoja usted solo pone la semilla y automáticamente el palo va para arriba si, ya está eliminado vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal le gusta la paterna o sea, que esto está aquí ya se puso bueno el vacío la mayoría de salvadoreños que han nacido en el salvador por lo menos hay gente que tenemos suscriptores que son de Santa Ana Aguachapán Aguachapán son cafetales y allí existe bastante lo que son las paternas cujes, pepetos, de todo y también en Santa Ana también igual hemos ido a jugar aquí por los narangos para Huayúa ahí se ve mucho lo que es esto y ven unos cafetales y aquí bien raro ver esas frutas, las paternas y la gente dice bicho, cómo comen estas cosas nosotros aquí en Estados Unidos no podemos o en cualquier lugar de países los conocemos por otro nombre pero dice cómo quisiéramos probarlo pero cómo podemos así que gente aquí estamos en el canal de Juancito Vlog Alex Vlog y Fernando 3K así que también está el salvador natural K no sabían eso salvador natural K aquí está bienvenida salvador natural K bueno aquí está también el salvador natural K que estamos comiendo ahora ustedes van a ver una rica sabrosa paterna sabrosa paterna que usted dice pone la semilla y el palo va para arriba ahí está lotería lotería ahí teníme aquí teníme aquí teníme aquí esos comentarios que quien ha probado lo que es la paterna esta fruta solo aquí se ve en el salvador mire para comerse esta fruta no vas a ocupar cuchillo tenedores ni machete nada de eso solo lo vas a hacer así las caricias las partes las partes solo eso de gonza y vas rajando aquí le buscas la semilla y ahí va saliendo mire va saliendo mire es peludita la semilla es peludita mire esto blanquito es peludito es como una almohadita y esto es lo rico lo peludo lo peludo de la semilla lo peludo de la semilla ahora para hoy una bomba para comerse solo se va a comer los peluditos y después le voy a enseñar otra cosa que se va a comer la pepa dejen ahí sus comentarios si alguien ha probado lo que es la paterna verdad Juancito vale miren aquí está hoy ha quedado aquí la paterna que es la semilla la semilla usted la pone en agua a hervir pone la cantidad que usted quiera y después se la come con salita o limón pero eso ese procedimiento lo vas a grabar en otro video así es que no se lo pierda en otro video lo vamos a hacer como se hacen las paternas la semilla nos vamos a llevar para la casita y gracias por estar aquí gracias por ver este video estamos con Alex Block estamos con Fernando 3K 3K y estamos con El Salvador Natural K apoyen nuestros canales amigos y dejen sus comentarios y si ven anuncios dicen que miren si ven anuncios si ven anuncios largos me dijeron yo vi alguien que dijo póngase un huevo póngase a hacer un huevo estrellado y le ponen tomate de chile y toda la onda mientras pasa el comercial no lo vomita así es así es no omitir así es porque fíjense que hay veces hay personas que dicen ay no ese no es muy largo que pasa pum le dan el puchazo y ya lo cortan allí no está apoyando lo que es el canal está dejando a media o sea no nos ayudan a que el canal crezca porque por medio de los comerciales es que ayuda bastante al canal y dejando su like y cuando usted deja su like es para que youtube promueva lo que es el canal así que si usted ya sabe verdad si le sale un anuncio de 250 minutos póngase a hacer un plátano ahí rayelo como 5 veces póngalo a freír y bájale juego lento para que de vuelta de vuelta por un lado por otro mientras pase el anuncio mientras pase el anuncio así que nos vemos amigos gracias por estar conectados y nos vemos en otro video más en el canal de Juancito Blow bye nos vemos así que nos vamos mi gente hasta la próxima gracias por este video de verdad estuvo súper genial y no se olvide la semilla de paterna o más bien peludita peluda la semilla es peluda ponga la semilla que el palo se va para arriba lotería lotería hasta la próxima gracias bienvenidos al pupusódromo el triángulo de holocuilta aquí donde estamos hacen las pupusas a base de comal como pueden ver miren aquí se encuentra la leña la leña como la gente hacen las pupusitas ahí le ponen allí le ponen la leña el carboncito fuego y ahí está el comalito donde las personas ponen a hacer las pupusas tan deliciosas aquí no se ocupa nada de aceite nada las pupusas quedan cero grasa cero grasa porque van hechas en comal buenas noches en comal y aquí pueden ver comal de barro comal de barro así no se acaban de decir comal de barro una pregunta don cuánto tiempo tienen de estar en este lugar haciendo estas pupusas yo creo que fueron las primeras antes de las y bueno hace un más o menos un conteo como de 70 años hasta una placa donde está la placa ahí dice ah sí 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 pero sí tiene algo como esa y son son muy diferentes estas pupusas a las que aquí nació esta es la cuna esta es la propia cuna de las pupusas y hechas en comal aquí fue donde salieron las inventoras de esas aquí inventaron una pupusa loca y todas las cuestiones ah no esa ha sido por último ajá no la chorotona esa está allá abajo el comal el comal ajá es la pupusana gigante o sea en sí récord en sí esta es aquí estamos la mera matriz la mera casa la cuna la cuna de la pupusa donde el tigre se rasca el cuero aquí se rascó en henejos para los que están en medio de que veas el triángulo donde nacieron las pupusas del salvador y aquí trabajan así yo me acuerdo eso todos los días trabajan todos los días a domingo no cierran aquí no cierran de lunes a domingo aquí no se cierra amigo qué tipo de pupusas más o menos qué hacen aquí bueno la de rijo con queso la revuelta ayote jalapeño de ajá zanahoria pescado camarón y hoy que han inventado de jalapeño también de cochinito y todas esas cuestiones hágale un llamado a toda la gente extranjera que visita nuestro país que puedan venir acá a comer a disfrutar las ricas pupusas hechas en comal una invitación una invitación ah sí los invitamos a que vengan a conocer donde directamente nació la pupusa de 100% sin grasa 100% sin grasa vale y los costos como andan los costos como andan los costos como andan los costos el queso vale 80 centavos revuelta 80 centavos 80 jalapeño ajo ayote mora chipilín 125 barato va a comer aquí con 2 dólares con 2 dólares con 1 kilo con 2 dólares 1 80 come 2 pupusas con 1 quiero él de 8 por 3 2 2.40 se come 3 pupusas va bien tranquilo aquí se va a ir sin hambre aquí va a comer su pupusita hecha el comal y baratier también baratier baratier barato invitamos a toda la gente que vengan de todos los países del mundo vengan a comer aquí están bonitos al triángulo el triángulo como es el pupusoromo el triángulo de la oculta así es así es así es ok ahí está bueno vamos gracias y vamos a ir a donde están las otras pupusas hechas en plancha y vamos a ir donde está la pupusota grande donde hacen el comal de la pupusota grande así que no se lo pierda y vamos a continuar gracias vámonos vámonos chile verde buenas noches buenas noches buenas noches bueno amigos continuando el recorrido de las pupusas acabamos de estar allá en el hipódromo el hipódromo el pupusódromo de Olocuilta el triángulo hoy nos encontramos aquí en el mero Olocuilta les voy a mostrar donde hacen la pupusa gigante la pupusa gigante aquí está este es el material que ocupa la base el comal que ocupan y aquí este es inmenso donde hacen la pupusa gigante y allá donde pueden ver hay aquello oscuro que se ve por aquí es la tapadera de la pupusona donde ponen aquí y luego vamos a ver les voy a mostrar como es la pupusa gigante vámonos vamos a mostrarme aquí tenemos aquí tenemos firulay hola firulay aquí está firulay chica papá bueno aquí pueden ver amigos esta es la pupusa gigante que hace miren que lo hace en aquel sector así es a puro esfuerzo aquí lo hace como a unos como unas 30 personas por ahí así más más o 50 personas no como unas 500 personas como unas cuantas 500 con 500 personas así bueno aquí pueden ver la foto aquí la cuento para que la gente venga y conozca cómo se elabora la pupusa gigante aquí en Olocuenta señores así que aquí les dejo las imágenes así es también tenemos aquí Juancito lo que es el molino de ahí está moliendo lo que son los frijoles ahí está lo que es el arroz para la masa ya están allá y fíjate Juancito que antes las pupusas las personas se subían a los buses con su guacalito con su 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 y toda la gente agarraba porque tenía hambre y solo sacaba la mano por las ventanas si y hay que llevar cabal dinero cabalito porque ahí no le dan vuelta eso sí porque así es que ahí dice bienvenidos a olocuenta y detrás de cámara Alec blog también apoyando a lo que es Juancito blog espero que les haya gustado este contenido que vamos a seguir más caminando vamos para allá vamos a ver el recorrido ventas las ventas de pupusas que están en todo este lado tenemos las ventas de pupusas hoy están arreglando las calles va a quedar bonito y aquí ustedes pueden tomar una foto una selfie pero aquí se pueden tomar la foto los queridos amigos y también es la mamá la niña entonces aquí hacen las pupusas ya va a ser el día de la madre entonces aquí van a celebrar aquí vienen las mamás y se ponen y se sientan y aquí lo bueno que puede venir a cualquier hora puede venir a comer su pupusas aquí está 24 7 a cualquier hora miren tanto puesto que hay aquí miren aquí hay para hacer eventos mira es un tipo un escenario una carima si aquí vienen bienvenidos a la cuesta claro ahí está excelente bueno amigos este es el contenido que les traje que les quería mostrar este día acompañado de nuestro amigo alex blog también que estamos aquí pues chéverísimos y contentos así es gente aquí estamos apoyando siempre a juancito blog recuerden dejar su comentario online para nosotros es muy importante así que los invitamos que visiten holocuita y que sigan apoyando el canal de juancito blog y vayan al canal de darle blog también hasta la próxima eso hasta la próxima amigos nos vemos en otro video más con juancito blog y darle blog nos vemos a la próxima si o no amigos bueno excelente excelente miren miren